Vamos a ver cómo podemos realizar la impresión de varios tejuelos o de varias etiquetas para los ejemplares de nuestra biblioteca. Nos situamos siempre en la pestaña Catálogos, Ejemplares. Primer caso, el más frecuente probablemente. Queremos imprimir tejuelos o etiquetas de los ejemplares más recientes de nuestra biblioteca. Tenemos que hacer lo siguiente. Buscamos el número de registro, clicando encima, ordenaremos los ejemplares de forma ascendente o descendente, como podemos ver. Nos aseguramos de que el orden es descendente, es decir, este ejemplar, el 5843, es el más reciente de nuestra biblioteca. Por lo tanto, si lo que queremos es imprimir los tejuelos o etiquetas de los más recientes, supongamos que entre el 5835 y el 5843, tenemos que marcar encima de todos ellos en el checkbox que les antecede. Ya los tenemos marcados. Buscamos en la parte inferior de la pantalla la opción de realizar acciones en lote, clicamos en selección una acción, imprimir etiquetas y pulsamos en aceptar. Nos aparece una nueva pantalla en la que debemos indicar cuál es la plantilla que queremos elegir. Por ejemplo, vamos a elegir esta, código de barras más tejuelo. Entonces determinamos en qué fila y en qué columna queremos empezar a imprimir. Suponemos que estos son los elementos que ya hemos utilizado previamente y generamos la página de etiquetas. Simplemente tendremos que elegir la opción de imprimir y lanzarlo por la impresora. Segundo caso. Queremos imprimir etiquetas o tejuelos de varios ejemplares que ya están en la biblioteca, pero a los que por el uso se les ha deteriorado. Se tratará en todos los casos de ejemplares no consecutivos. ¿Cómo podemos elegirlo? Lo primero que tenemos que hacer es localizar esos ejemplares e identificarlos por su número de registro. Una vez que tengamos identificado el número de registro, lo podemos ir escribiendo en esta zona. Número de registro. Supongamos que es el ejemplar 5, el 69, el 56, el 89, el 234, el 345. Vemos que según vamos escribiendo en la parte inferior de la pantalla van apareciendo así todos los que escribamos. 678, 765. Una vez que hayan aparecido en esta parte todos los ejemplares de los cuales queramos realizar alguna de estas acciones, simplemente marcamos todos en el checkbox que aparece en la parte superior y en la zona de realizar acciones en lote elegimos la opción correspondiente, por ejemplo imprimir tejuelos. A partir de aquí el proceso ya es el mismo que hemos visto. Elegimos la plantilla o dejamos la que está predeterminada. Seleccionamos la fila y la columna en la que debemos empezar a imprimir en función de los elementos que ya hayamos utilizado del folio de etiquetas y clicamos en general. Aparecen estos tejuelos. Simplemente tenemos que darle a imprimir. La tercera situación se da cuando queremos realizar la impresión de tejuelos o de etiquetas de un rango determinado. Por ejemplo, queremos imprimir las etiquetas de los ejemplares que están entre el 340 y el 350. Hablamos siempre de número de registro. Pues hacemos lo propio. Ponemos el número de registro 340-350 y aquí nos aparecen automáticamente. El proceso es el mismo que ya hemos visto. Seleccionamos en checkbox, nos vamos a la parte de abajo, acciones en lote, seleccionamos la adecuada y pulsamos en aceptar.